Hoy es martes primero de febrero y a continuación les presento los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Esto no es normal y tampoco lo es un ataque cerebrovascular. Los ACV son la primera causa de muerte en Colombia. Conoce los síntomas a través del siguiente enlace. El candidato a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial para la Paz, Pedro Norberto Castro Araujo, se pronunció al respecto de la polémica que ha desatado el video que circula por redes donde se aprecia una agresión física hacia el abogado Carlos Oliveros. Hombre, hubo una agresión verbal y hay antecedentes. Con este señor Oliveros hay demandas y denuncias penales desde hace muchos años porque se quieren apropiar de un bien de un menor, que es mi hijo. Se lo quieren robar sencillamente, por leguleyadas. Se quieren apropiar de ese bien de ese menor que es de mi hijo, de mi hijo. Y aparte de eso, no solamente cada vez que vamos a limpiar el lote, el terreno, agreden a mis trabajadores físicamente, los ahuyentan con gasolina temerosamente. Y eso lo que pasó no justifica el acto, no lo justifica, lamentablemente. Pero ante una agresión verbal de ese señor de meterse con mi familia, sucedió. Ante esto, hablamos con la persona implicada, con el abogado Carlos Oliveros, quien nos dio su versión de los hechos. Se encontraba conmigo hasta hace dos días de los sucesos, enfrentado en un proceso jurídico y las resultas del proceso me favorecieron las tres instancias. Eso llevó a que este señor, enardecido, luego de siete, ocho años, esperó para agredirme y terminar el asunto que habíamos puesto civilizadamente a la institucionalidad. Y en un día, con su brutalidad, me agredió físicamente. Y ahí están con toda claridad las evidencias puestas en el video. Rodrigo Londoño, conocido comúnmente como Timochenko, visitó la capital del Cesar, donde presidió la apertura de la sede política de la candidata al Senado, Imelda Daza. ¿Cómo esa decisión va a permitir que en la próxima legislatura llegue al Senado una mujer de la calidad, de la calidad humana, de la calidad de luchadora, de la calidad revolucionaria, de la calidad de persona humana, como Imelda? Creo que es la protagonista de este encuentro. Y yo, pues le digo, siempre estaremos acompañándola. Sabemos que la lucha va a ser dura, pero siempre va a tener el partido respaldándola. Un habitante de calle, identificado como Deimer Enrique Mora, de 28 años, falleció por quemaduras en el 90% de su cuerpo, ocasionadas en el municipio de La Jagua de Ibirico. Las autoridades logran establecer los móviles que le causaron la muerte a esta persona, que aunque fue trasladada de urgencias hasta una clínica de Valledupar, no pudieron salvarle la vida debido a la complejidad de las quemaduras. Campesinos e indígenas del Departamento del César respaldaron la candidatura de Carlos Felipe Quintero a la Cámara de Representantes. Nos acompaña el diputado Jesús Suárez, el gallo, Evis y todos los amigos. Está Guillermo, está toda esta dirigencia del Departamento del César. A la cárcel fue enviado Diógenes Altaona Zulbarán, de 24 años, quien es acusado de asesinar a su compañera sentimental Luis Celén Michelle Rodríguez, de 26 años, en medio de un supuesto ataque de celos registrado el domingo en el barrio Simón Bolívar, en Valledupar. Este hombre, a quien le imputaron el delito de feminicidio agravado, no aceptó los cargos. Esa persona fue a la exposición de autoridad competente, la cual determinó, inmediatamente, mediante aseguramiento en sitio carcenario. Como Frank Ayure, de 27 años, fue identificado el sujeto que falleció en un aparatoso accidente de tránsito entre una tractomula y una motocicleta ocurrido en el COPEI. Según versiones preliminares, la víctima fatal que se movilizaba en la moto, invadió el carril contrario e impactó contra el automotor, ocasionando volcamiento de este. También se supo que el conductor de la tractomula solo sufrió heridas leves. En una clínica de Valledupar murió José María López Montero, de 40 años, luego de permanecer varios días luchando por su vida, tras ser embestido por una motocicleta en días pasados, cuando se movilizaba como peatón por zona rural de Codazzi. El conductor del vehículo huyó del lugar y es buscado por las autoridades.